Porque es que el problema es que las mujeres somos estreñidas, los hombres, ¿no? Yo no soy estreñido, la verdad. Pues puedes saber. Y yo ya lo he dicho en varios podcast. Sí, fíjate, ya estás ahí. Ya estás ahí. ¡Hola, familia! ¿Qué tal les pareció el video? Aquí conociéndonos un poco mejor. Qué ropa empleada. Disculpen el intro, pero es que no nos avisa producción. No nos avisaron. Oh, no, ya, fuera broma, qué emoción. Tony, Antonio Aguirre, estrenamos nuestra canción, amigo. ¿Qué emoción hablar contigo, Pati, la neta? ¿Sí? La neta, sí. A ver, antes de conocerme, sí te da emoción. ¿Después de conocerme? ¿Qué sientes? ¿No te caí mal? No, no, la neta, no. Desde un principio me caíste muy bien. Sí te va a ver cómo nos conocimos, ¿no? Yo sí, pero ¿quieres contarlo tú? Cuéntalo tú, a tu manera. Bueno, yo creo que estábamos en una fiesta de fin de año del 2023 y había muchos, muchos artistas, porque era una fiesta como de músicos y tal. Y de repente estaba parada y llegaste y me dijiste, disculpe, me hablaste de usted. ¿Me puedo tomar una foto con usted? Y yo, de ahí fui a abandonar a usted, me sentí tu piel. No, me dio mucha vergüenza. Y tú es que la admiro mucho. No, sí, pero te dije, llegué y te dije... Y tengo unas canciones, me dijiste. Señora Pati, me voy a tomar una foto con usted. Señora Pia, doña Pati. ¿Le ves? Y así se los pongo, me dijo, me voy a tomar una foto contigo, pero que esa es la última vez que me da señora. Me dio una vergüenza, pero la neta. Pero, me dio una vergüenza, pero al mismo tiempo me dio mucha felicidad. Lo estás diciendo como que te lo dije así. No, 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 me lo di corriéndose, pues. Me dio vergüenza, pero me dio mucha felicidad porque se cortó bien gente conmigo desde un principio. Ay, tú también. Y luego me empezaste a decir que tenías tus canciones para nosotros, pero que también podamos componer algo de cero. Sí, y fue cuando te diste el número, ¿no? O me ibas a escribir por el Insta. Sí, creo que... Según yo, sí salimos de la fiesta ya cada quien con el teléfono y nos seguíamos en el Insta. Sí, porque me dijiste que me ibas a mandar mensaje en enero. Y te mandé mensaje en enero. O sea, yo me fui... No, yo sé que sí. Yo me fui feliz a la casa, pero al igual triste también porque dije, a lo mejor y me manda, pero a lo mejor y no me manda. Entonces, se llevó enero, plebes, la neta. Los primeros de enero y mensaje de Paty. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cuándo tienes tiempo de componer? Y yo, ¿qué neta que quieres componer conmigo, Paty? Tú eres uno de los mejores compositores que tiene México. No sé si todo el mundo lo sabe o no. Pero, dile, échales tres títulos de canciones que es compuesto. Una tuya y dos de alguien más. O con alguien más. Ok, una mía, Malas rachas, esos temas míos. Y dos de alguien más, El búho, de Luis R. Conríquez. Cualquier razón. Ya te superé. De Conjavi. Y me metí en el ruedo de Luis R. Conríquez. También. Entre otros corridos. Me comprenden, me comprenden. No, pero tú eres compositorazo, amiga. Amigo, pero yo, mira, ¿sabes qué? Hay algo que me gustó mucho de nuestra, como dinámica, que como que en el momento que nos acercamos, todo el mundo estaba, de mi género, todos los del pop empezaron a decir, rá, estaba funcionando un chorro el tema de los corridos. Y de repente, todo el mundo haciendo corridos, ¿no? Sí. Y tú llegaste conmigo de, vamos a ser una balada, vamos a subir. Sí, no, 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 sí. Yo me, o sea, vamos a combinar los mundos, me gustó que no fue como un rollo de, ¿sabes? De desplazarnos de nada. El mundo es para los valientes. Sí. Y hay que meternos. Pero los dos somos dramáticos. Sí. Intensos. O sea, tú también te metiste un género que, que luego les contamos, que luego les contamos. A ver, es que. Si no lo quieren contar ahorita. No, a ver, yo les voy a adelantar. Compusimos siete canciones. ¿Siete canciones en tres días? En tres días. Y esta es la que escogimos para mostrarles primero. Y ahora sí hay que hablar de la canción. Son un c*** de canciones en tres días, ¿verdad? Sí, son muchas. Hay que juntarnos más. Ok, conociéndome. Para ti, ¿de qué va? O sea, tú, 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 ¿de por qué traes ese vibe? Porque te conoces bien y eres, siempre caes en el. Pues, más que nada, más que nada, intentamos sacar un tema para ustedes en el que se sintiera la gente identificada. ¿Por qué? O sea, no es porque eres tóxico, tú. No, yo también. O sea, me siento identificado yo. Y para que ustedes también se sientan identificados. Me imagino que tú eres tóxica también, ¿no? Por supuesto que no. Yo estoy sana, sin gluten. Sí soy tóxica. Sí soy a veces. A veces soy tóxica. He sido tóxica en mi vida. Y está, no, no está padre porque, porque habla de una toxicidad muy amorosa. Sí, muy bonita. Es como de, güey, vete, prueba, no pasa nada. Ya sabemos que somos bien tóxicos los dos y eventualmente. Porque vas a volver. Vamos a volver. Sí, eso sí. Así que, para los tóxicos enamorados. Para ustedes va la canción. ¿Y el video qué onda? Cuántas veces te compraste una cosa como un trillón. No, no, no. Un trillón de oros. Fui. No, no, no. Pero ese fue para tu video. Ah, para el funeral. Sí, para el funeral. O sea, les voy a platicar. A ver, les voy a platicar a la gente de qué pasó ese día, ¿no? Yo te lo voy a platicar. Échalo, échalo. Lo que pasa es que Paty iba a hacer el video de funeral. Ahí hicimos cameo con Paty en el video. Entonces dije yo, no tengo qué ponerme. Entonces fui a una tienda a comprarme unas botas. Porque yo tenía puros tenis. Y dije, unas botitas, ¿no? Así como estilerón hacia acá. Entonces entré a una tiendita. O sea, no soy piojoso, ¿no? Tampoco. Bueno, no, no. Se gastó en los zapatos lo que no teníamos de presupuesto para el video. No, espérate. Fui una tiendita que se miraba así como. Pues una tiendita X, pues. Como si fueras una barrote, pues. Ajá. Así. Fui una tiendita como a barrote. Te estoy cayendo en nada. Ajá. No, te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Y le dije, ah, esas botas me gustan. Y la muchacha llegó. Corriendo. Me atendió. Corriendo, sí, sí, sí. Por lo que costaban. Corriendo, ¿cómo estás? ¿Qué se lo ofrece? ¿Sabes? ¿Dónde yo dije? Valió un pedo. Te ofreció un champaña. Me ofreció un champaña. Sí. Ah, sí. Le podemos dar un trayito de champaña. Quiero una copita de champaña. Y dije, valió este pedo donde me metí. No, aquí se me va a acabar todo el party. Entonces dije, pues dame esas botas. No, pues tanto, ¿no? Me costaron como, no sé, algunos 70, 80 mil pesos. No, bueno. Algunos por ahí, ¿no? En resumen, si te quieres comprar. O sea, si se compró unas botas de 70k para un video en el que iba a salir. Espérate. No, no, no. No se dediquen al pop. Dedíquense a, o sea, regional, al corrido. Espérense. Les voy a contar todo lo que pasó. O sea, me costaron más o menos. No tanto, pero tampoco. Ya, ya, ya. Y ya se cuenta que a mí me dio vergüenza decirle a la muchacha, no las quiero siempre. Porque yo ya me había tomado la copa de champaña al podio. No, no, págale la copa de champaña. Entonces dije yo, no mames, ya me tomé la copa de champaña. ¿Cómo le voy a decir que no quiero las botas? Entonces, no, pues dámela, no, me las llevo. Llega el video. Grabé el video. No salieron las botas en el video. Por supuesto que no, salieron las botas. Cuando me dijiste al final. Salí de aquí para arriba. Compré estas botas para este video y me costaron tanto. Y yo así, yo pensando que tu toma era de aquí. Nada más. Pero ¿por qué no te las pusiste en nuestro video de conociéndome? Que sí sales de tu... Porque hicimos antes el video, ¿no? Ah, bueno, es verdad, lo hicimos un día antes. Sí, hicimos un día antes el video. Estuvo como muy rápido, no me gustó. Estuvo chido la lata. Ahí me puso otras botillas, pero que ya traía yo ahí. Pero yo quería unas nuevas para el video de Pati. Pero no salieron las botas. Entonces, casi me las ponían en los hombros las botas aquí. O sea, me las iba a quitar de los pies. Y te tomabas así. O sea, me las iba a poner aquí en los hombros para que se vieran. Bueno, y en historias que no tienen nada que ver con el video que acaban de ver. Esta historia. Pero, conociéndome, la neta es que yo creo que la canción es una letra bien dramática, bien intensa, como que no se hacen tanto esas canciones ya en el pop hoy. Así que, gracias, amigo, porque siento que tiene el toque del dramatismo, las melodías del regional, de los corridos, pero termina en una aterrizaje así. Bueno, va a ser tipo... Ultra pop. La produjimos Josh Roger y yo contigo ahí. Claro. Cantaste bonito. Eso le da la mejor madre a la gente, porque yo se los cuento. Y fíjate que esta canción, para que sepan, es la canción que le voy a dar a la gente que pase la etapa 3 para audicionar y abrir mi Auditorio Nacional. Esta es la canción que va a tener que ser de covers a su manera. Así que vayan a ver el video, si no, aunque sepa aprendérsela. ¿Puedo entrar yo al cover también? Sí, no, sí puedes. Pero ese día tienes el show. ¿O vienes? No, pues si entro al cover y lo gano, pues puedo venir. Y sé que es difícil asimilar que ya no estás, es que te perdí, pero algún día extrañarás lo que te di, juro que sí, porque en la vida todo vuelve.